En los correos nuevecitos, hombre de respeto dice más o menos Así, compañero Con un cigarro yo me relajo Al cerebro bien lo viajo en caliente a otro lugar Tirando el humito para el cielo, esa que crece en el cerro no se ocupa a decir más Aquí en California andaba al tiro y sin hacer tanto ruido me logré considerar Un hombre de bastante respeto y no me la hagan de pleito que no la van a contar Los amigos de verdad no existen y para los que se dicen ser por algo ya no están Y aguanté varias humillaciones y no va a dejar que un puto a mí me venga a reclamar En los negocios siempre derecho, no me gusta jugar chueco porque eso en mí no va Y para el que me pida la mano, en caliente tiro, paro y no te lo voy a cantar A veces me mirarán en alto, socalando los caballos de un carrito alemán Paseándome en mi todoterreno, para las damas soy bueno, eso no lo voy a negar Aquí en California andaba al tiro y sin hacer tanto ruido me logré considerar Un hombre de bastante respeto y no me la hagan de pleito que no la van a contar A mi familia siempre la cuido, del corriente el enemigo que se quiera aprovechar Siempre voy a responder por ellos y voy a rifarme el cuello pa'l que se quiera pasar Ahora sí con esta me despido, saludos para mi primo que no se sabe rajar Pónganse vivos con las culebras, también con los negocieltas que conozco no es por ahora Pónganse vivos con las culebras, también con los negocieltas que conozco no es por ahora